Primero que nada, aclarar que, como establece la ley de género, se pusieron el día viernes inmediatamente conocimiento de la suya juez de la denuncia, se pusieron las medidas cautelares, que como su nombre lo dice, son medidas de protección a la denunciante en sí, lo cual no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto, no significa que haya un reconocimiento de los hechos. En esta presente audiencia, donde se evalúa, se le toma declaración, en este caso al diputado LLT, que no había sido escuchado, la jueza en forma provisoria resuelve mantener esas medidas de protección, reducirlas en cuanto al radioacercamiento, una adecuación por la labor propia del diputado, de manera tal que no se le cortara al diputado el libre ejercicio de su labor de representante nacional, por lo cual él puede desplazarse por todo el departamento, teniendo los debidos cuidados de no encontrarse con la denunciante. Y bueno, va a haber una audiencia este viernes 29, las 14 horas, donde se propusieron testigos a ambas partes, tanto de esta parte como de la parte de la denunciante, y sobre la cual, producto de ese diligenciamiento, se resolverá si se mantienen o no estas medidas, que reiteramos, esto no es una sentencia definitiva, ya en la denunciante de la locutoria, no significa que existe una condena o un juicio de reproche hacia el diputado en cuanto a que haya cometido los hechos, los agravios de los cuales se lo acusan. Simplemente, la doctora, en un fallo muy bien fundado, establece por qué debe adoptar las medidas, porque de alguna manera la normativa internacional y nacional así se le impone, porque el caso está bajo investigación. Y queremos además adelantar que esta resolución en cuanto a las medidas fue ya recurrida por nuestra parte, por todo el equipo legal, lo cual se fundamentará oportunamente con posterioridad de la audiencia de testigos del día 29, lo cual va a ser, entendemos nosotros, el fundamento principal para el levantamiento de las medidas. ¡Gracias!